Buenas tardes Buenas tardes Mi vida se ha llenado de ilusiones, palpitan emociones aquí dentro de mí Lo que hacen los amores cuando llegan, pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño, y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí Lo que hacen los amores cuando llegan Pobre corazón se transformó No sé si me estoy riendo, estoy llorando, y aunque nunca he cantado, te estoy cantando a ti Y a cada rato pienso en tu cariño, y como un niño te busco a ti Y a cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí Y a cada rato miro tu retrato, no cabe duda, tú estás en mí